Bueno amigos, nos encontramos aquí, miren, días de obvio, hoy jueves santo en la tarde, como pueden ver, miren como está cayendo el agua, una bendición de Dios. Miren que belleza, aquí se encuentra la tarde de hoy, totalmente lluvioso, aquí pueden observar, miren como está, miren, sé que no van a escuchar bien, pero es por el agua que está huyendo mucho. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.